Hola, soy Marcela Castro, nueva directora de contenido para el empaque y conversión. Estoy aquí para continuar desarrollando los contenidos tendencia y de alto valor agregado para los industriales del empaque y el embalaje en América Latina, que venía desarrollando hace 20 años Lilian Roballo. Por ahora los invito a conocer nuestros contenidos de la edición octubre-noviembre. Un clima de optimismo generalizado acerca del comportamiento económico de los países latinoamericanos le ha permitido a la industria de cajas plegadizas consolidar su participación en el mercado regional de empaques. Así lo concluye la investigación que el empaque y conversión realizó para el sector. Encuentre estas y muchas más opiniones de los convertidores de la región en este informe. De otro lado, conozca la historia de la Mi Empaques, una compañía colombiana que ofrece a sus clientes la capacidad de potenciar el valor de sus marcas con empaques que resaltan su compromiso ambiental. También los invitamos a leer un artículo sobre curado UV LED para fotopolímeros, una tecnología que promete ser el futuro de la producción de planchas flexográficas. Finalmente, conozca sobre Pake Expo 2018, los pabellones especializados y los eventos sectoriales que se realizarán dentro de esta importante feria, así como la oferta tecnológica y educativa que ofrecerá del 14 al 17 de octubre en el McCormick Place en Chicago. ¡Gracias!